hoy en el día de hoy nos hemos venido al parque roma calderas en collado villalba con todo el potencial desde broce dos tractores el yondere y el otis wall la de cuatro ruedas y las dos ondas 616 vm aquí estamos haciendo esta esplanada que se ha ido de vegetación espontánea y hoy en el día de hoy si no ya verías queda listo hoy el herrero ha tenido que arreglar el yondere se le fueron los brazos y ya está otra vez en marcha y desbrozado va como un tiro vegetación espontánea de metro metro 20 la máquina que está preparada para ello se lo merienda sin dificultad no 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 14 de mayo de 2014 Hemos acabado ya la jornada Y hemos cumplido el objetivo de desbrozar todo el parque de Roma Calderas Aquí en su parte final Que da el puente del Herdeño Ha quedado concluido Y en su parte Del polígono P29 La parte más cercana a Vialba También ha quedado concluida Los compañeros Ahí están Con Con el tema Y aquí estamos cargando Vamos a ver que esta se nota Fin de la jornada Ya el camión con tractor y aperos Ya recogido Vamos a la nave del pedrete Y el vehículo También con maquinaria El otro remolque Aquí lo tenemos Ya en el día de hoy Ha quedado desbrozado El parque de Roma Calderas Este es el parque Este es el parque que ha quedado Desbrozado Ya tomamos imágenes de la parte de adelante Y ahora de la parte de atrás Era lo que nos quedaba por ver Esta parte Ya ha quedado lista Y aquí los compañeros Van a almorzar En las mesas del parque ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.